Miren esta imagen, observen esto. ¡Pedazo de jabón! ¡No se están aflacando! ¡Vamos, fuerza! ¡Por la cultura y la educación! ¡Por los maestros! ¡Por los maestros! ¡Por los docentes! ¡Por los médicos! Bueno, una imagen muy fuerte de una jubilada. A ver qué está pasando, Leo. ¿Trasladan un herido? Facu, muchísima atención si trasladan a una persona para ser asistida con médico. Vemos a través de la emergencia que en este momento está por el costado, por la avenida Rivadavia, en una de las entradas de lo que es Diputados. Allí entra la emergencia con esta persona que necesita asistencia y entraron directamente allí por la puerta de Diputados, por la calle Rivadavia. Vamos a tratar de tener información, a ver qué fue lo que sucedió con esta persona que necesitó que rápidamente la emergencia lo trasladara en andas y lo llevara directamente allí a Diputados. Habla de la necesidad de atenderlo con urgencia, Facu. Bien. Bueno, quedate con esto, Cata, y empecemos a ver si podemos buscar esa imagen. Sí, es una imagen que postea el autor del libro El Loco, Juan González. Sí, exactamente. Juan Luis González. Que lo que posteó en sus redes dice, caravana contra la ley y bases viniendo de San Nicolás.